Ya hemos regresado a este corte de comercial para continuar con el último reportaje de nuestro programa que va a estar bastante chévere, que yo sé que les va a gustar para todos los jóvenes que todavía como que no saben que quieren estudiar y esas cosas. Así es, porque estuvimos haciendo un reportaje de algunos alumnos del grado 11 y nos estuvieron contando como qué expectativas tienen como en su futuro, qué piensan hacer cuando se gradúen, entonces mejor vamos a ver como qué nos dicen los chicos del grado 11. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Joven? Bueno, esta vez me encuentro por acá en la institución educativa Monseñor J. Iván Cadavid porque voy a hacer un reportaje con todos los alumnos del grado 11, a ver como qué expectativas tienen para el próximo año, qué piensan hacer cuando salgan de 11, cómo se visualizan en un futuro y vamos a ver como qué nos pueden decir, qué expectativas tienen, qué objetivos piensan lograr, entonces mejor acompáñenme. Bueno chicas, sabemos que ya están a punto de salir de 11 prácticamente y qué piensan hacer, está la pregunta. Pues, o sea, si este año no se nos dio pasar a la universidad, prepararnos mejor y presentarnos y pues siempre es muy triste salir porque uno está acostumbrado a hacer esto durante toda la vida, desde que yo me acuerdo de estudio, entonces pues sí, da mucha tristeza. Bueno, ¿y qué quieres estudiar? Yo quiero estudiar Administración en Salud. Bueno Diego, cuéntanos qué quieres hacer ya cuando salgas de 11. Pues la idea es estudiar y trabajar, quiero estudiar Ingeniería Informática y pues estudiar y trabajar sería la idea. Bueno, ¿y cómo sigues con este proyecto que llevas la vez pasada sobre las aplicaciones en los teléfonos? La verdad es que anda un poco pausado, he estado estudiando más acerca de programación en celulares, pero pues ha quedado un poco pausado el proyecto. Ah, pero excelente, pero aún sigues enfocado en eso, ¿quieres como especializarse quizás más adelante en algo con la creación de software? Sí, la seguridad informática se ve en lenguajes de programación, que la idea sería crear aplicaciones con ello. Listo, ¿y cómo te ves en un futuro? ¿Cómo te visualizas? Quizás algún día pensionarme, sería la idea, pero en un futuro pues ya siendo un profesional, sería la idea. Bueno Andrea, ¿qué piensas hacer cuando salgas de 11? Pues por el momento presentarme a la universidad el otro año, pero hacer una técnica también. Por el momento hacer una técnica, bueno y con el puntaje que sacaste de que fue de 3.42, ¿qué piensas hacer con esto? ¿Cómo te beneficia? Pues voy a aplicar para una beca en la universidad privada, entonces vamos a ver cómo me va. Bueno, primero como decía, no pasé a la universidad, entonces pues prepararme más y la idea es seguir estudiando, como no perder el ritmo, porque pues ya a uno le ha dado mucha pereza, entonces es como seguir estudiando, preparándose más para pues presentarme otra vez a la universidad de nutrición. A estudiar inglés, estudiaré seis meses y ya me iré para Bogotá, esa es la carrera militar. ¿Vas a estudiar militar? ¿En qué especialidad? Suboficial. Suboficial, ahí genial, oigan, esto ya la vemos por allá, está toda una muchachona de oficial, de suboficial. ¿Listo, Guay? ¿Y tú qué piensas hacer cuando salgas de 11? Apenas me gradúe voy a ir a la ciudad de Medellín y voy a hacer un curso de producción musical. Como alterno a lo que yo quiero hacer que es artista, artista urbano. Bueno, y en el mundo artístico, ¿cómo te visualizas en un futuro? No, en los mejores escenarios, en los escenarios más grandes y representando Colombia y en especial Urrado. Sí, bueno, ¿y ustedes qué opinan sobre el paro nacional de las universidades públicas? Pues que me parece muy bien, nosotros tenemos que hacer respetar, o sea, es nuestro derecho a educación, pues no sé, el gobierno pues entonces solo quiere que estudie la gente que tenga plata y todo eso. Sí, se supone que nos quieren sacar del, se me va la palabra, pues de ser personas sin educación pues, pero están haciendo todo lo contrario, o sea, quieren poner las universidades privadas, entonces ¿cómo vamos a estudiar? Si uno lo pone a pensar en las salidas, ya ahora uno va a empezar a tener que pagar un semestre, que yo no sé qué, yo soy bien caro. Y sí, pues me parece muy bien para los jóvenes que salen a reclamar sus derechos, pues que, por ejemplo, hay muchos que están en Medellín que están estudiando, están en paro y se quedan luchando por eso. Y otros se van para la casa, como que se lo toman como unas vacaciones y la idea es luchar todos por un derecho que igual va a ser para nosotros mismos, sí. Pues yo creo que no se debería hacer, o sea, se debería marchar por una mejor educación, pero el paro no se debería hacer porque el gobierno debería dar los presupuestos que se deberían dar, o sea, la universidad no debería estar rogando por algo que se supone que es de ella, entonces. Bueno, Andrés, Andrés, cuéntenos, ¿cuál fue ese secreto para sacar tan buen puntaje? No, pues no sé, yo creo que no saturarse tanto, yo la verdad no estudié tanto, con lo que uno sabe ya uno más o menos, y no estar tan estresado, más bien relajado. Bueno, entonces así finalizamos con este reportaje, ya escuchamos algunas opiniones que nos dieron algunos alumnos, como que piensan estudiar en un futuro, que piensan hacer cuando salgan del colegio, porque ya esto prácticamente se llegó, entonces espero que les haya gustado mucho este reportaje, que haya sido totalmente de su agrado, y bueno, y que ustedes también sean unos grandes profesionales, o si están en ONCE, ya estén visualizados en qué es lo que quieren hacer, entonces, ahí nos estamos viendo. Bueno, la verdad me pareció muy chévere escuchar las opiniones de los jóvenes respecto a estas marchas con las universidades públicas, la verdad creo que la educación es algo que se debe defender, pero cada propuesta puede ser muy aceptable. Sí, la verdad sí, además de esto, como que los jóvenes tienen muy buenas expectativas como para su futuro, piensan hacer cosas muy interesantes y ser unos grandes profesionales, entonces me parece muy bien que ya se visualicen así. Así chicos, entonces desde sus casas ustedes tendrán sus opiniones, ustedes ya mirarán, así tengan 14 o 15, ya mirarán qué están estudiando en este momento, qué les gusta más, qué material les gusta más, entonces, para que piensen de una vez en su futuro. Eso, además me gustó algo que dijo un joven, que él dijo, como si uno es bueno en algo, uno debe ir perfeccionando esas cosas para en un futuro uno ser mucho mejor, y es algo que realmente como que a esa persona le gusta, entonces, es como un buen consejo que le dan a todos los jóvenes. Bueno, eso sí, hagan lo que los haga felices muchachos, con esto finalizamos el programa de hoy, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido, y nos vemos dentro de 8 días con más Mundo Joven. ¡Chao! ¡Suscríbete!